No pensaba enamorarme hasta que te conocí Ríjate de paco, conquistarte, aprendo español por ti Para demostrarte que te quiero, te regalaría el cielo Gritaría por cintos vientos, todo lo que yo siento bien Un poco de mí, un poco de mí, bailándome el camino así Un poco de mí, un poco de mí, yo Hello, Bella, I can't know you forever I just keep it all together, I just want to tell you Bella I can't sing it acapella, lula-la, lula-la I can't sing it acapella, luna-la, epi-drama, yeah ¿Cómo es mirarte lo tanto que te deseo? Cuando decide que te quiero, si me vas, te quiero Solo un meggeo, solo un meggeo Porque no te olvides la palabra de chantero Para eso te lo por, lo que a losa Muy bonita para bailar sola, de amor Mira, ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!